Hemos vuelto a las aulas y para eso es muy importante seguir cuidándonos entre todas y todos. Lavarnos las manos con agua y jabón. También podemos desinfectarlas con alcohol. Todas y todos con mascarilla bien puesta, cubierta la nariz y la boca, respetando el distanciamiento de un metro. No te preocupes, habrá menos personas en todos los espacios y las clases van a ser en aulas con ventilación o espacios abiertos como los patios. Además, con tu dosis completa de vacunación, te cuidas y cuidas a todos y todas. ¡Todos volvemos seguros al cole! ¡Es hora de volver a encontrarnos! Conoce más en www.gov.pe Slash Todos Vuelven, Ministerio de Educación Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú